Bueno amigos, tercer bloque, ahora nos vamos a otra laguna que está rendiendo muy pero muy bien por estos días Laguna Larenera, Rusus Zlinger con su camarita nos va a mostrar su pesca, hizo esta imagen en este video Buen día Fernando, buen día amigo, como andamos? Acá estamos, venimos a festejar tu cumpleaños a la arenera, espectacular, feliz cumpleaños en cámara te lo digo, feliz cumpleaños Gracias Fernando, arrancamos lindo de la mañana, lindo pescadito de la arenera, andan cerquita ahora, ya con ganas de sopar Perfecto, buen pescado, el segundo ya, ya el segundo, si Segundo, el segundo del día, hermoso pescado, si, con floterita, en la arenera, a flote, como pueden ver, 35 centímetros, espectacular Tremendo, uno de los últimos días de la temporada ya, si, si, ya estamos, ya estamos por arrancar con la lisa Si, vamos a ver que pasa, bueno, a ver si podemos ir a probar con la lisa, a ver si las podemos enganchar, si Dios quiere Espectacular eh, terrible, muy bueno, muy buen pescadito En la arenera, excelente, muy buen pescado, hermoso Fija que lomo tiene, precioso, único eh, si, bueno Especial este, especial para los amigos este, este si, mirá, ese me lo ha llevado para mí, que hoy es mi cumpleaños Si, me deja cumpleaños Pues, dale Gracias Gracias Son repeleadores, que están sanos, que están muy, muy, muy Terrible, terrible Tienen muy buen alimento, así que, que una pelea terrible que echan eh No buena cantidad Son repeleadores, que están ya,' si, me llamaز Son repeleadores, que están la pelea terrible que significa ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, que siga así, que siga. Va a seguir, va a ver, esta tarde. Veremos, me caliente un poquito más el sol. Sí, ojalá que salga el solcito. Yo me traje la malla por las dudas. Ah, bueno, entonces te vas a poder pegar un baño. Sí, vamos a ver. No, no, hoy sí. Afur. Afur, tú, 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 tú. Exacto. ¿Qué mejor que esto? Exacto. Vamos a seguir, Fernando. Sí, seguimos pescando. Vamos a seguir pescando. Dale. A ver si te podemos seguir mostrando a la gente de pasión por la pesca ahí, de desarrollo y eso. El buen pescado que tiene la arenera. Exacto. Es de las mejores de la zona del partido, ¿eh? Está excelente. La que pescaba. Aparecí un poquito de vuelta, Fer. Se había quedado, ¿eh? Se había cortado. Cortó un poco el pique, pero bueno, volvieron otra vez, ¿eh? Mire cómo pican, ¿eh? De suavecito. Enganchado la boca. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.